Una nueva temporada de un programa clásico de Maipú Televisión. En escena, salimos en busca de la música y te traemos los mejores exponentes a nuestra pantalla. Pronto, en escena, tercera temporada con Vladimir Martínez. Porque el deporte extremo se vive a diario en Maipú. Shock 360 es un espacio donde los deportistas más urbanos podrán contarnos en primera persona cómo viven su destreza. No lo olvides, nuevo programa Shock 360, lo mejor del deporte urbano en Maipú Televisión. Aquí, tú te ves. Nuestro primer programa sigue más vivo que nunca, Vivo Key. Durante todo el año las cámaras de Vivo Key junto a Samuel Rojas y el Chicho nos salen a mostrar los mejores panoramas en nuestra comuna. Acuérdalo, si quieres saber cómo se vivió el terreno un evento en Maipú, no te pierdas Vivo Key. Solo, forma de punta de visión aquí, tú te ves. Se lanza, te tira, te toca, me toca fuerte como ropa, explota, no rebota, pasa la veloz. Tiempo muerto, ya no sirve, trabajo continuo, así persiste. Porque la actualidad requiere su análisis, Estación Maipú nos da una pausa. Un programa para hablar de actualidad informativa y analizar en detalle el tema más importante de la semana. Nuevo programa, Estación Maipú. En Maipú Televisión, aquí, tú te ves. Nuevo programa, Estación Maipú Televisión, aquí, tú te ves. ¿Qué sucedió? ¿Dónde, cómo y cuándo? Lo ves primero en Maipú Noticias, aquí, tú te informas. La Previa tiene una nueva temporada donde Samuel Rojas demuestra sus capacidades al mando de un programa activo, entretenido, con música en vivo y muy interesante. Grandes invitados, quedarán que hablar en la nueva temporada de La Previa con Samuel Rojas, El Chicho. 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 ¡Gracias!